El cielo está gris, a tierra tembló Tan solo se escuchan los débiles ecos que el viento dejó A mi alrededor, todo es soledad La tierra y el cielo temblaron de loco por tanta maldad He visto a los vientos llegar de repente con furia salvaje Y entre mil lamentos, llevarse las gentes a la eternidad Sin tener en cuenta, ni cuentas corrientes, color ni linaje Sin escuchar cuentos de gente influyente con justa igualdad El cielo está gris, la tierra tembló Y el mundo está limpio, en vidrias y en daños El viento llegó El cielo está gris, la tierra tembló Y el mundo está limpio, en vidrias y en daños Que el viento llevó El cielo está limpio, en vidrias y en daños El cielo está limpio, en vidrias y en daños El cielo está limpio, en vidrias y en daños